Y bueno, aquí tenemos a Joaquín Ruiz. Creo que ya está. Sí, adelante. Vale, está Joaquín. Hola, Joaquín. Buenas. ¿Qué tal? Nada, me he tenido que marcar aquí un mini monólogo para salvar la papeleta, pero bueno. Pues nada, os dejo con Joaquín y con la parte de WebAssembly. Todo tuyo, Joaquín. Adelante. Perfecto. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir a la charla. Mi nombre es Joaquín Ruiz, soy CTO en FLA 101 y hoy os voy a hablar del futuro de las tecnologías Frontend y su impacto en la conversión, el WebAssembly. ¿Vale? El objetivo de la charla de hoy es repasar un poco la evolución que hemos tenido en las tecnologías Frontend y el por qué, la necesidad que tenemos hoy en día de algo distinto como el WebAssembly. Pues he preparado aquí un pequeño índice para que no nos perdamos. ¿Vale? La charla es incrementar en dificultad. Empezaremos de conceptos muy básicos de tecnologías web. Veremos la tecnología Frontend, la historia, cómo hemos llegado a nuestros días, el por qué hoy utilizamos hoy en día, sobre todo, utilizamos Javascript para todas las aplicaciones web y la necesidad de otra cosa distinta, del WebAssembly. Y finalizaremos con una rápida demo de realizar un programa sencillo en WebAssembly o BASM. ¿Vale? Empezamos. Una introducción. ¿Cómo funciona la navegación web? ¿Cómo funciona cuando yo escribo algo en el navegador? Bueno, yo escribo algo en el navegador, el navegador es lo que nosotros llamamos cliente y manda una petición a un servidor que está en internet. Este servidor recibe la información, recibe la petición, perdón, busca información en una base de datos, en ficheros, en lo que sea y nos da una respuesta. Nuestro cliente, nuestro navegador, pintará esa respuesta para que nosotros la podamos ver. Por lo tanto, bien rápido, todo lo que ejecute el navegador, todo lo que ejecute el cliente, será lo que denominamos tecnologías Frontend. Y todos aquellos programas, servicios, algoritmos que ejecuta el servidor, es lo que nosotros llamamos tecnologías Backend. ¿Vale? Se ha puesto un dibujo, yo creo que bastante explicativo, de lo que son las tecnologías Frontend, que seguiría aquello que nosotros podemos ver, que nosotros que vemos en el navegador, y las tecnologías Backend, que serían aquellas, aquella caja negra, ¿no? Que es cuando nosotros escribimos algo en el navegador, de repente desaparece, el servidor hace cosas, eso sería el Backend, y nosotros vemos de repente otra vez cosas en nuestro navegador, ¿vale? En el Frontend. Por lo tanto, la charla de hoy se va a enfocar sobre todo en tecnologías Frontend, ¿vale? Por tenerlo claro. ¿Qué son las tecnologías Frontend? Son aquellas tecnologías que tenemos implementadas en los navegadores, en el Chrome, en el Mozilla, etcétera. Tecnologías como HTML, CSS, Javascript, AJAX. Y son tecnologías que están siempre en constante evolución, ¿vale? Evolucionan muy rápidamente. ¿Por qué? Porque las aplicaciones web evolucionan muy rápidamente, los dispositivos evolucionan muy rápidamente, y tenemos que estar siempre al tanto. Estas tecnologías Frontend son muy importantes en temas de CRO. Es muy importante conocerlas y manejarlas correctamente para implementar herramientas de analítica cualitativa. Aquí os he puesto un ejemplo para que veáis, a ver si lo puedo poner esto bien, para que veáis como con cuatro líneas de código Javascript, podemos realizar un Position Map simplemente con tecnologías Frontend. Os he dejado enlace por si queréis echarle un vistazo más tarde. También son muy importantes para el desarrollo de TSAB. Esto es algo que os comentarán luego mis compañeros Silvia y Miguel, que es una charla muy interesante además. Y también necesitamos conocer y manejar correctamente las tecnologías Frontend para optimizar los recursos del navegador. ¿Esto qué significa? Al final nosotros, en nuestra aplicación web, empezamos a poner scripts de analítica, scripts de analítica cualitativa, scripts de publicidad, de PPCs, el pixel de Facebook, etcétera, etcétera. Si no lo hacemos correctamente, podemos acabar con un monstruo. Podemos acabar haciendo que nuestra aplicación web, que estaba muy bien desarrollada, sea muy pesada. Por lo tanto, es muy importante conocer cómo están hechas estas herramientas para poder utilizarlas correctamente. Y aparte, os he puesto ahí por último, últimamente se están empezando a desarrollar, tanto para tema de CRO como de analítica, como para pagos y PPC, tema de algoritmos de inteligencia artificial. No hace mucho salió un algoritmo de inteligencia artificial, que estuve echándole un vistazo, hecho íntegramente en Javascript. Este algoritmo tenía ciertos problemas de rendimiento, ya que igual Javascript no es el lenguaje de programación mejor y más optimizado para hacer un algoritmo de inteligencia artificial. Pero antes de pasar a este paso, vamos a conocer un poco el porqué y vamos a ver un poco de historia. La evolución de las tecnologías frontend. Nuestra historia empieza en los inicios de los 90, que es cuando empezaron a nacer los primeros navegadores. Navegadores que simplemente enviaban y recibían información a un servidor. En esta época, por ponernos en contexto, se utilizaban modems de 28K para conectarnos a internet. ¿Esto qué significa? Significa que la media de conectividad, de velocidad de conexión de esta época, era de 2K por segundo. Para que tengáis una comparativa, la media de hoy en día es de 10.000K por segundo. Y empezaron a nacer las primeras aplicaciones web, que se basaban prácticamente en formularios, que enviaban y recibían información de un servidor. Hasta el año 1995. Bueno, el año 1995, aparte de ser el año de la Copa de Zaragoza, fue el año en el que nació Javascript. Netscape contrató al ingeniero Brendan A. para que les desarrollara en 10 días un lenguaje de programación que se pudiera ejecutar en el navegador, que no necesitáramos ejecutarlo en un servidor. Os he dejado un link de un artículo muy interesante de la Universidad de Murcia, que cuenta bastante bien la historia del nacimiento de Javascript. Y como curiosidad, Netscape le ordenó hacer el algoritmo de lenguaje de programación Javascript. En 10 días y años más tarde, Brendan A fue CEO de Mocilla y duró solamente 10 días, por ejemplo, como curiosidad. Por lo tanto, teníamos ahora un lenguaje de programación que nos permitía ejecutar cosas en el navegador sin necesidad de comunicarnos con el servidor. Por lo tanto, esto abrió un abanico de posibilidades muy grande. Es así como llegamos a los años 2000. En los años 2000 se popularizó muchísimo Javascript y empezaron a aparecer librerías como Dojo, Prototype, Jota Query, lo cual popularizó muchísimo Javascript. Esto tuvo su parte negativa porque se empezó a desarrollar muchísimo código, muchísimas aplicaciones web que no eran del todo, que no estaban bien escritas del todo, ¿vale? Y contenían errores, eran difícilmente depurables, difícilmente mantenibles. El problema del Javascript para todos, ¿vale? Hasta el año 2009. En el año 2009 nace AngularJS, no confundir con Angular. Y además, poco después de nacer, fue adquirido por Google. AngularJS presentó buenas prácticas dentro de su framework para que todo el mundo que tuviera que programar, en este caso con esta librería de Javascript, pues lo hiciera de una manera correcta. Y aparte, introdujo elementos dinámicos en el HTML, lo cual nos dio a los programadores de Frontend, les dio unas posibilidades hasta entonces que no se podía, básicamente. A partir de entonces, empezaron a hacer más frameworks Javascript, como Vue, React, Angular, etc. hasta el día de hoy. Estos frameworks nos permiten hacer a día de hoy un código limpio, un código potente. Podemos realizar bastantes cosas, bastantes cosas en las aplicaciones web. Y sencillo de utilizar, entre comillas, ¿no? Hasta el día de hoy. Pero, ¿utilizamos Javascript para todo? ¿Javascript lo debemos utilizar para todo? Bueno, veamos, ¿qué hacemos hoy, últimamente, en el navegador? ¿Para qué utilizamos el navegador hoy, hoy en día? Antiguamente, teníamos aplicaciones de escritorio, programas que instalábamos en el sistema operativo. Y hoy en día, prácticamente, lo hacemos casi todo en el navegador. Y ahora algún día, que necesitaremos simplemente instalar el Chrome en el navegador o el bocilla y ya está. Hoy en día, escribimos y recibimos correos electrónicos, realizamos videollamadas, vemos series, vemos películas. Seguramente, la mayoría de vosotros me estaréis viendo a través de un navegador. Escribimos textos, realizamos presentaciones, Excel, jugamos a videojuegos. Os he puesto aquí la captura de un videojuego que salió no hace mucho, que tiene unos gráficos espectaculares. Y está desarrollado 100% para ser jugado en el navegador. Y podemos también conectarnos a redes sociales con un sinfín de posibilidades. Vale. ¿Y esto cómo funciona? ¿Por qué me dices que Javascript puede no valer para todo? Bueno, veamos. No voy a entrar mucho en detalle porque no es el scope de la presentación, pero básicamente se podría dividir en dos partes, ¿vale? El navegador implementa una máquina virtual que ejecuta el código Javascript, que analiza y ejecuta el código Javascript. Y luego tenemos una API que nos sirve para controlar los recursos del ordenador o del dispositivo, como la cámara, el micrófono, las notificaciones, la localización, etcétera, etcétera. Por lo tanto, como podéis imaginar, una máquina virtual no va a ser, el rendimiento de una máquina virtual no va a ser tan bueno como el rendimiento nativo. Por lo tanto, este Javascript tiene ciertos límites. Os pongo aquí el comentario el otro día a una compañera que me hacía que nos metimos a una aplicación web y me dice, se me pone la CPU a mil. ¿Por qué? Porque esta aplicación web era de edición de vídeo y utilizaba muchísimos recursos del ordenador. Recursos que si hubieran estado bien programados en otro lenguaje que fuera más cercano al código máquina, no hubiera consumido los recursos del ordenador de una manera mucho más eficiente. No significa que Javascript no valga bien, no sirva para todo, lógicamente sí, para otras cosas, pero para los que pongo aquí no sirve del todo bien. Para juegos en 3D, para programas de realidad virtual o realidad aumentada, para visión por computación, para edición de imagen y vídeo. Para todas estas cosas necesitamos un rendimiento nativo y además, estas aplicaciones tan grandes tienen un coste debido a su tamaño. Nosotras tenemos que, tienen un tamaño muy grande y nos la tenemos que descargar, analizar y las tenemos que compilar para ejecutar en nuestra máquina virtual del navegador. Y pensad que todo lo que se puede ejecutar en un navegador hoy en día, se tiene que poder ejecutar en un dispositivo móvil, ¿vale? Y no todo el mundo tiene hoy en día un iPhone 11. Y es aquí cuando aparece WebAssembly. Os lo pongo aquí, WebAssembly al rescate. Para introducirlo, os lanzo una pregunta. Supongo que la mayoría lo adivinaréis. ¿Qué código ofrece un mejor rendimiento? Un lenguaje de alto nivel, que entiende el programador y el programador lo puede editar y cambiar fácilmente. O un lenguaje en máquina, que entiende el procesador. La mayoría lo sabréis y los que no, lo podréis suponer. Al final, un código binario es mucho más eficiente que un lenguaje de alto nivel. Aquí hago un inciso porque un código binario no es un lenguaje de programación, ¿vale? Un código binario es el resultado de compilar un lenguaje de programación de bajo nivel. Os lo pongo aquí. No están diseñados para ser escritos a mano. Tienen que ser el resultado de la compilación de lenguajes de bajo nivel. Lenguajes de bajo nivel como, por ejemplo, C o C++, Rust, etc. Y por otro lado, tendríamos los lenguajes de alto nivel como Javascript, que son flexibles, expresivos, están tipificados dinámicamente, lo cual hace muy sencillo describirlos y tienen un ecosistema muy potente porque al final los utiliza mucha gente. ¿Qué sería WebAssembly, entonces? Pues WebAssembly es un lenguaje tipo ensamblador con un formato binario compacto, ¿vale? Es un código binario. Y, además, está diseñado para ejecutarse en el navegador. ¿Cómo funciona esto? Bueno, primero vamos a ver las características y luego os explico cómo funciona. Como os estaba comentando, el WebAssembly, pues, es rápido, eficiente y portátil. Es rápido y eficiente porque al final no deja de ser un código binario. Como os he comentado, está más optimizado para utilizar los recursos de hardware. Y es portátil porque podemos coger los WASP y linkearlos con distintos componentes que tengamos en nuestra aplicación web. Podemos coger un WASP y meterlo en distintos componentes y reutilizarlo. Por eso es portátil. Luego hay un punto muy importante. Es que este lenguaje binario, este lenguaje máquina, es legible y depurable. No son unos y ceros o caracteres extraños, sino que lo podemos pasar a lo que sería lenguaje ensamblador. No sé si alguno lo sabe. Y lo podemos depurar y podemos ir paso a paso y ver dónde falla y dónde rompe. Esto es un punto muy positivo. Y, por último, os pongo que no rompe la web, ¿vale? El famoso don't break the web. ¿Esto qué significa? Significa que es retrocompatible con otras versiones y que funciona muy bien con tecnologías actuales, ¿vale? WebAssembly, por lo tanto, no está hecho para sustituir a JavaScript. Está hecho para convivir con JavaScript. Por ejemplo, tenemos nuestra, os pongo un ejemplo, tenemos nuestra aplicación, una aplicación de analítica que tiene elementos y algoritmos de machine learning, de inteligencia artificial, ¿vale? Estos algoritmos son muy pesados si los ejecutamos en JavaScript, pero pueden ser muy óptimos y podemos encapsular esos algoritmos en distintos WASM. Por lo tanto, compilamos esos WASM, los ponemos en ciertas partes del código y tendremos nuestra aplicación JavaScript que, en ciertas, para ciertos cálculos, nos llama a un WASM. Para esto, súper útil. Luego os enseño un ejemplo. Aquí os pongo una comparativa entre WebAssembly y JavaScript, ¿vale? Os lo pongo aquí. WASM es un tipo de código, no es un lenguaje de programación, ¿vale? Por lo tanto, aquí estamos comparando, no estamos comparando C con JavaScript, sino que estamos comparando el resultado de la compilación de C, WASM, con JavaScript, ¿vale? Como podéis ver, JavaScript es mucho más lento que WebAssembly, tanto en Firefox como en Chrome, como en Edge, en cualquier navegador, ¿vale? Y os pongo aquí un enlace que os lo voy a enseñar. Aquí, no sé si se ve bien, pongo más grande. Aquí tenemos distintos algoritmos, ¿vale? De Collision Tecton, Fibonacci, etcétera, etcétera. Y tenemos el código JavaScript y el código en C, que luego pasaremos a WASM, ¿vale? Entonces, aquí vamos a ejecutar estos algoritmos, tanto en JavaScript como en WASM, le doy a Run. Y nos va a decir el tiempo que le cuesta en ejecutar cada algoritmo. Esto se está ejecutando en mi navegador, en mi ordenador. Por lo tanto, dependiendo del dispositivo donde se ejecute, irá más rápido o más lento. ¿Vale? Como veis aquí, a JavaScript le ha costado 1.4 segundos, mientras que a WebAssembly le ha costado 494 milisegundos. El mismo, exactamente el mismo código. Por lo tanto, podríamos decir que para un cálculo de Fibonacci, JavaScript es 3 veces más lento que WebAssembly. ¿Vale? Os dejo el enlace aquí para que hagáis comparaciones. Sí que es cierto que hay otros algoritmos, por ejemplo, que no hay apenas cambio. Pues, esos algoritmos se podrían implementar en JavaScript sin ningún problema. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se ejecuta el WASM? Primero tenemos nuestro fichero C con nuestro programa en C. Esto lo compilamos a un formato binario, como os he estado contando, a un punto WASM con un compilador. En este caso, un transcompilador. Luego os lo explico. Luego tenemos un fichero JavaScript, un código JavaScript que lee el punto WASM y abstrae las funciones que tenemos implementadas en el punto WASM. De esta manera, nosotros, desde el propio aplicación web hecha en JavaScript, podemos llamar a funciones del WASM y ver el resultado. Podemos ponerle parámetros, pues, podemos, o sea, hay una suite completamente entera y muy fácil de utilizar. Bueno, os pongo aquí, tax chip, show me the code, ¿no? Bueno, para que veáis que esto es cierto, os voy a, vamos a hacer una pequeña demo, ¿vale? Para acabar. ¿Cómo compilar el, lo primero? ¿Qué necesitamos? Como os he dicho, necesitamos un compilador para compilar nuestro programita en C o C++, pasarlo a formato binario en WASM. Por lo tanto, para este caso, utilizamos mscripten, que es un compilador source to source o transcompilador hecho para este tema. Os dejo ahí el enlace del SDK del GitHub. Vale, me dicen que me quedan 5 minutos. Intentaré ser rápido, entonces. La instalación es muy sencilla. Lo podéis revisar luego en las diapositivas. Y primero tenemos que escribir nuestro código en C. Escribimos, en este caso, es un Hello World de toda la vida. En este caso es Hello Flatters, ¿vale? Lo compilaremos utilizando en cc helloflat.c y nos sale nuestro resultado en nuestro binario .wasm. Este fichero ya podemos implementar algo que lo lea. Os voy a enseñar rápidamente el código que tenemos hecho aquí. Se ve bien, ¿sí? Vale, tendremos aquí nuestro punto C, nuestro fichero en C, printf, ¿vale? El típico de toda la vida. Luego tenemos nuestro fichero wasm, que con una extensión de Visual Studio Code lo podéis ver de esta manera, ¿vale? Como podéis ver, es legible y depurable, ¿vale? Y como veis, aquí tiene ciertos valores que podéis importar desde vuestro HTML o Javascript, ¿vale? Podéis pasarles valores de entorno para identificar cuál va a ser la memoria que utiliza este WASH, etcétera, etcétera. Porque al final, daros cuenta que esto es código máquina, esto se va a ejecutar directamente en los recursos del hardware. Y por último, tenemos aquí nuestro HTML, ¿vale? En este caso voy a meter el Javascript para que se vea más rápido dentro del HTML. Tenemos aquí un logo, una cabecera, un textarea, ¿vale? Donde pondremos el resultado de nuestro fichero wasm. En este caso es escribir Hello Flutters. Para ello, le voy por aquí para abajo, esto lo enseño luego. Para ello, utilizaremos el namespace webassembly, que está implementado en todos los navegadores hoy en día, ¿vale? Y llamaremos al método instantie de streaming, que lo que va a hacer, le pasamos primero el fichero HelloFlat.wasm con unas variables de entorno, ¿vale? Como podéis ver, estas variables de entorno son las que lee nuestro fichero para establecer la memoria, etcétera, etcétera. Se pueden utilizar varias, las que te da el navegador por defecto, etcétera, etcétera. Pero si queréis jugar, esto viene bien. Esto viene bien. Y después lo llamaremos y lo ejecutaremos. Como veis, ejecutaremos la función que hemos compilado, la función main. La función main. En este caso, lo que quiero es que el printf se me pinte dentro del textarea que hemos especificado aquí, en el output. Para ello, lo que hemos hecho ha sido coger la función printchar de los syscalls y decirle que me lo meta con un código JavaScript, que me meta el resultado del buffer dentro de esta función, de el output, ¿vale? Por lo tanto, cuando ejecutemos esto, esto cargará el JavaScript, cargará el HelloFlat.wasm. Ya tendremos esta función disponible para ejecutar y simplemente la ejecutaremos. Vamos allá. Lo metemos aquí, el fichero que acabamos de guardar, HelloFlat.html. Y como veis, nos aparece aquí, dentro del textarea, HelloFlutters. Esto de que no se escuche nada es curioso, ¿vale? HelloFlutters. Muchas gracias a todos por atender. Espero que hayáis aprendido algo. Y, bueno, cualquier pregunta, estoy disponible. A ver el truco de soplar. Es el truco de soplar el AirPod. O sea, el tema de soplar el AirPod es... Alta tecnología. Sí, alta tecnología. Esto no, esto mucho diseño, pero poco web assembly. No, que quería darte las gracias porque, además, es difícil hacer comprensible una materia tan densa para los que no somos programadores. Pero creo que estaremos todos de acuerdo en que, al final, la tecnología tiene un impacto brutal en todos los temas de conversión y que es muy importante comprender el funcionamiento. O sea, lo hemos visto muchas veces en otros proyectos, tú no sabes, donde, por ejemplo, se usa un PWA frente a otro tipo de tal y frente a otro tipo de tecnología, la velocidad en las cargas influye muchísimo en la conversión. Darte las gracias. Tenemos un par de preguntas, pero lo que haremos, si te parece bien, es responderlas o bien en nuestro canal de Twitter o en LinkedIn o en redes. Ya lo publicaremos en Twitter, simplemente para darle paso a la siguiente ponente. Gracias. Yo te aplaudo. Gracias, Ricardo. Como no hay gente, no... Como no hay gente, no... Al final, en acabar y que esté todo el mundo ahí callado, no... Te quedas un poco... Sí, es raro, es rarete. O sea, es rarete, pero a la vez mola. O sea, es raro, es raro, es raro, es raro.